hola a todos mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy estaremos dando algunos tips y consejos para el mejor crecimiento desarrollo y floración de tus orquídeas así que empecemos primero cuando tu orquídea tenga una vara floral y ésta termine con su floración o sea sus flores se sequen y caigan naturalmente el mejor es mucho más recomendable que cortes dicha vara floral algunas orquídeas siguen con el crecimiento de su vara floral sobre todo la falonaxis y la su vara floral continúa creciendo y se ven algunos botones creciendo en ella yo les recomiendo que se continúe con este crecimiento de esta vara floral porque toda la energía y los nutrientes que recolecta la planta van directamente a esta vara floral lo que ocasiona que la planta pierda nutrientes pierda energía y puede ser que entre hasta en periodo en algún periodo de alguna enfermedad o simplemente periodo de reposo y esta vara floral va a seguir creciendo si es verdad puede sacar algunas flores pero estas flores no van a ser de la misma calidad de las primeras serán más pequeñas con colores menos llamativos así que recomiendo que cortes la vara floral después de que tu orquídea votó sus flores naturalmente y así le das paso a que ella naturalmente se se recupere recupere sus energías y se prepare para otra floración que puede ser aún más espectacular que la nube 2 el riego el riego es muy importante para cualquier tipo de orquídea preferiblemente es mejor hacerlo cada ocho días hay personas que les gusta hacerlo cada tres o cuatro días personalmente prefiero cada ocho días ya que esto le da un estímulo a la planta y a sus raíces de que crezcan porque pasa esto bueno las orquídeas como ya todos lo saben son epífitas se consiguen naturalmente en las ramas de los árboles en los troncos de los árboles naturalmente sus raíces crecen buscando agua y esto es lo que pasa cuando no la regamos cada tres o cuatro días ella al sentir el estímulo de que necesita agua o que pronto necesitará agua sus raíces crecerán crecerán más rápido de lo que nosotros imaginamos y pues esto ayudará a la planta a que esté más vigorosa y que cuando sea su periodo de floración o superior de crecimiento crezca más abundante o de flores más abundantes número 3 estimular las varas florales o la floración para nos cómo podemos hacer nosotros esto bueno si nosotros bajamos la temperatura tres o cuatro semanas durante la noche para nuestra orquídea ella entrará en el periodo automáticamente entrará en periodo de floración cómo podemos hacer esto bueno si la orquídea generalmente está en una temperatura de 20 25 grados centígrados podemos por la noche bajar su temperatura a unos 10 o 15 grados centígrados durante tres o cuatro semanas esto estimulará a la planta para que crezcan varas florales y a tener así una floración una floración así no sea el tiempo de floración de la planta pero debemos tener en cuenta los ciclos de la planta si la planta se encuentra en un periodo vegetativo que en este en estos periodos como ya lo he hecho anteriormente no crecen o sea no crecen o no se desarrolla nada simplemente está descansando es mejor que no forcemos a nuestra planta y dejemos que ella haga su descanso para cuando despierte este periodo vegetativo podemos estimularla a su floración y esto nos dará más cantidad de varas florales más cantidad de flores y flores de gran tamaño y hermosos cuatros humedad debemos tener bastante en cuenta la humedad que hay en el ambiente cuando tengamos la orquídea porque bueno la humedad puede afectar o no puede afectar los tipos de riego que hagamos en ella cuando puede afectarlo bueno todo depende dónde se encuentre la orquídea o cómo esté la orquídea si la orquídea se encuentra en alguna superficie así como un tronco o adherida a algo que sus que no posea ningún tipo de sustrato allí afectaría la humedad porque porque ya sus raíces se alimentarían o tomarían el agua directamente de la humedad esto sucede cuando la humedad es por encima del 60 por ciento si vives en algún en tu ciudad tiene humedad por encima del 60 por ciento y tienes este y las orquídeas en algún tipo de superficie similar es mejor que pares el riego ella misma se estimulará a la toma de esa humedad y es como si se alimentara naturalmente esto también sucede cuando las orquídeas están en alguna maceta o en alguna cesta pero tienen sus tienen muchas raíces aéreas las raíces aéreas son cuando salen del sustrato y se desarrollan en la parte como ya lo diría aérea en la parte de afuera es estas orquídeas también no va ya no van a dejar a necesitar el sustrato cuando se alimentar se trata número 5 para el riego recomiendo altamente usar agua de lluvia porque bueno lo que pasa es que en el agua que sale de nuestras casas que tenemos en nuestras casas o el agua mineral que nosotros tomamos tiene algunos sales y algunos minerales que son usadas para el para limpiar esta esta estas aguas o para desinfectarla y estos a estas sales y estos minerales pueden afectar a nuestra planta no en un tiempo corto pero si a largo plazo en su desarrollo por eso recomiendo altamente usar agua de lluvia como puede recolectar agua de lluvia bueno este deja un recipiente en la parte de afuera de tu casa de tu jardín y esperas a que llueva y cuando llueve ese recipiente va a llenarse y con esa agua utilizas el riego de tus orquídeas particularmente yo he visto resultados con este tipo de agua número 6 es importante que nosotros reguemos nuestras orquídeas temprano por la mañana porque sucede esto bueno hay ciertas razones la primera es que esto le da tiempo o espacio a que nuestras orquídeas se que la humedad excesiva de su sustrato y de sus raíces solamente que la humedad necesaria para que ellas se alimenten si la si las regamos por la tarde o por la noche esta humedad va a quedar allí cuando la temperatura baje y esto puede ocasionar la pudrición de nuestras raíces otra de las razones es que si la regamos por la tarde y la temperatura es muy alta podemos correr el riesgo de cocinar a nuestra orquídea porque sucede esto bueno cuando regamos nuestra orquídea ella intenta expulsar toda la cantidad de agua que ella no necesita pero si la temperatura está por encima de los 27 28 hasta 30 grados centígrados la orquídea puede cocinarse por dentro ya que el agua se puede calentar y esto acabaría inmediatamente con sus raíces 7 a la hora del riego es muy importante regar con abundante agua abundante agua y que el agua esté en una temperatura templada que no esté caliente para que luego no como ya dije anteriormente no se cocine la planta tenemos que usar una agua templada con una temperatura ambiente con abundante abundante cantidad en nuestras orquídeas para que todo su sustrato se humedezca sus raíces queden queden húmedas pero no encharcadas 8 si tienes una orquídea que no florece tiene tiempo mucho tiempo creciendo y no es ninguna señal de floración se le puede hacer el siguiente tratamiento con agua que recolectas de lluvia la envasas la colocas en un envase y la metes a tu refrigerador por un día completo no a la parte de arriba del refrigerador donde se puede congelar a la parte donde tienes tus frutas y vegetales después del día completo de un día completo dentro del refrigerador sacas el agua o el día que le toque el riego a esta orquídea por la primera hora por la mañana le riegas esta orquídea con esta agua fría que es lo que sucede cuando pasa cuando la riegas bueno esto estimula a que la orquídea despierte porque ese tipo de orquídeas están como en un periodo extendido como de adormecimiento que lo único que hacen es crecer crecer y no dan ningún brote floral así que te recomiendo que lo hagas que riegas a esta a tu orquídea con agua fría no congelada repito no congelada agua fría y verán los resultados número 9 cuando tengo una orquídea que empieces a observar que la orquídea se amarillenta que sus raíces están empezando a morir que no le ves que no le ves ningún tipo de mejoría aplicado cualquier tipo de técnica es hora de que comiences a revisar su sustrato puede ser que su sustrato ya haya pasado el tiempo de vida ya esté totalmente dañado ya no sirva para nuestra orquídea y lo que haga sea reservar más humedad de la que ella necesita puede ser el sustrato que ya ya dio su tiempo de vida o puede ser que su maceta ya es demasiado pequeña para ella y lo que está haciendo es retardar el crecimiento de la orquídea y pudrir sus raíces por eso es recomendable siempre estés revisando periódicamente cada siete ocho meses el sustrato de tu orquídea el donde se encuentra ya sea maceta ya sea una cesta o cualquier en cualquier superficie donde se encuentra esta orquídea es recomendable siempre estar revisando chequeando tus orquídeas para saber si todo está en buenas condiciones para garantizarle un mejor crecimiento y desarrollo a ésta 10 es muy muy importante en las fertilizaciones frecuentes en nuestras orquídeas por favor nunca fertilizas tu orquídea cada ocho días cada cuatro días porque esto le daría un sobrecarga de fertilizantes de recuerda que los fertilizantes como ya lo expliqué en un vídeo poseen sales minerales que estos pueden en exceso afectar a la planta así que siempre es importante una buena carga de fertilizantes cada 15 días dependiendo de en qué etapa de crecimiento esté tu orquídea para garantizarle sí una ayuda en cuanto a los minerales que ella necesita para crecer todo esto lo verás el resultado cuando ella florece 11 luz las orquídeas necesitan luz para poder desarrollarse si tienes a tu orquídea en un sitio donde le da demasiada carga de luz está a su vez puede morir necesitas tener un lugar balanceado donde tenga claridad mucha claridad pero no son directo si tienes un apartamento pequeño o tu casa es muy reducida no tiene jardín no tienes casi ventanas o el sitio donde vive no tiene mucha iluminación y que quieres tener orquídeas es recomendable que compres una lámpara especial para plantas este tipo de de lámparas las puedes conseguir en tiendas especializadas como un tipo los o algún tipo de de tienda donde vendan todo tipo de cosas para construcción o jardinería allí les vas a conseguir este tipo de este tipo de de lámparas es para darle las vitaminas que necesitan las plantas en ausencia del sol pero tienes que tener mucho cuidado en no colocar tu planta o tu orquídea muy cerca de esta lámpara ya que puede afectar o quemarla siempre es recomendable ciertas horas de luz no todo el tiempo luz o las 24 horas de luz sino una cierta cantidad de horas con luz esto va a garantizar que tu orquídea tenga la carga de energía necesaria por luz así no tengas una entrada de luz natural en tu en tu casa donde poseas tu orquídea bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si tienes alguna duda por favor escríbela en los comentarios de abajo y yo te responderé en la brevedad posible si no te has suscrito no olvides suscribirte darle like y compartirlo con tus amigos nos vemos en la próxima semana con un nuevo vídeo bye bye y